Vamos con la noticia, con la noticia. Marlaska liquidó la unidad antinarco cuando la DEA vigilaba la ruta Marruecos-Cádiz de la coca colombiana. Dice, según explican en determinadas fuentes, España ha sido territorio habitual de investigaciones de la DEA contra el narcotráfico internacional y los cárteres de la cocaína desde los años 90, que han erigido el litoral de la península y de Canarias para grandes desembarcos de alijos, especialmente en Galicia. Pero a partir del 2020, un nuevo fenómeno llama la atención de esta agencia con esta sede en Arlington. Los cárteles colombianos y mexicanos están comenzando a convertir Marruecos en un UF de distribución de cocaína. Repito, en un UF de distribución de cocaína y la introducen en Europa a través del estrecho para dispositarlas en manos de una peligrosa organización marroquí. La agencia de los Estados Unidos dispone en Europa de una compleja red de oficinas para controlar el rastro que deja el tráfico de drogas. 17 en total, una de ellas en Madrid. Pero, en este caso, el equipo desplegado para aquellas investigaciones instaló en la base militar conjunta de Rota. Desde allí, relatan agentes próximos a aquellas labores, colaboraban con miembros de la Oconsur y del Centro Regional de Análisis de Inteligencia contra el Narcotráfico. Y cuando, en el 2020, ven ese cambio radical que la droga, más que entrar por Galicia, empieza a entrar por medio de Marruecos y por esos canales, y empieza la DEA a vigilarlo, el señor Simón, curiosamente, llega el señor Marlaska y los culpos de élite de la Guardia Civil coge y los liquida. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O sea, se puede insinuar dos posibilidades. Una, dicen que lo liquida por el hachís, porque Sánchez llega a un acuerdo con el rey de Marruecos y porque está interfiriendo en el tráfico de hachís. Claro, el hachís vale dos duros, pero la cocaína sí que vale bastante. Y hay que decir que no hace falta que Sánchez parte con el rey de Marruecos nada porque la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez es un señor que es el embajador de la narcodistradura de Venezuela. Directamente, blanco y en botella, quien quiera verlo que lo vea o si no que no lo vea. Y esta información lo detalla cuando la DEA se pone a atacar esa zona este señor, el franco sur, digamos, de la DEA coge y lo desarticula directamente. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que los españoles somos unos inocentes. El 80% de la droga que entra en Europa entra por España y viene de Marruecos. Pero si es que acabar con esto es muy fácil. ¿Estamos dispuestos a acabar con esto? Porque estoy absolutamente convencido que ningún gobierno quiere acabar con esto. Porque acabar con esto es tan sencillo como bombardear los campos del ALDAS o del RIF donde se están plantando hectáreas, hectáreas de marihuana. Si se sabe perfectamente por dónde entra la coca, por dónde entra la marihuana, quién la trae, cómo la trae. Si es que esto es muy fácil. Solo tienes que pegarle tres misilazos. Pones a un portaaviones de la OTAN allí delante y ala, con cuatro aviones, el Ministerio de Defensa seguro que se aniquila todos los campos. ¿Estamos seguros? De que, de verdad, por favor, por favor. Es que lo único que tienes que hacer es cogerle, darle a unos guardias civiles, unos bazocas con guía láser. Verás cómo no entro en la arco lancha. Pero ni una, ¿eh? Es que es así de sencillo. ¿Por qué dan armas a la policía y luego nos dejan utilizarla? Bueno, porque interesa vivir en Matrix. Interesa que vivamos en Matrix. Esa falsa realidad de que, evidentemente, vamos a dejar esto, vamos a luchar contra la droga. ¿Qué narices vas a luchar contra la droga? ¿Qué pasa? ¿Cómo van a consumir en Francia, en el Reino Unido? Que entra por España, ¿eh? En Holanda. La droga que se vende en Holanda, ¿eh? Que la gente lo sepa, entra por España. Y en toda Europa. En Italia. En Italia menos. Pero, sobre todo, en todos los países, sobre todo, vamos, llega hasta Rusia. Entonces, aquí hay un negocio internacional brutal. Pero, ¿se puede acabar con eso? Claro. ¿Queremos acabar con eso? Estoy seguro de que no. ¿De repente, qué pasa? ¿Que de repente dejas a Europa sin droga? Cuidado. Pero es que es absurdo. Que dejen de engañarnos. Que dejen de tomarnos el pelo. Y que las soluciones que busquen sean otras. Porque, claro, como no se puede hablar de legalización. Como esa palabra está prohibida. Bueno, pues tenemos un problema. Pero, desde luego, acabar con esto es sencillísimo. Pon ahí al ejército. Están todos tan escandalizados. Claro, por eso la DEA se mete. Porque es un negocio para ellos también. Porque no puedes acabar con el consumo de droga en el mundo. No, se puede acabar. Eso hay que asumirlo. Entonces, hay que buscar otras soluciones. Y para acabar con esto es muy sencillo. Bombardea. Mandas a cuatro F-18s. A ocho Eurofighters. Y verás cómo se acaba la historia. Pero, ¿a qué no lo van a hacer? Y esto es muy fácil, Jesús Ángel. Te cruzas el estrecho. Coges un jeep. Cualquiera de los que nos están oyendo lo pueden hacer. Y tiran para el sur. Y antes de llegar a Galdas van a haber hectáreas y hectáreas y hectáreas. Bueno, ha legalizado. De campos de drogas. El de Marruecos ha legalizado. Claro. Claro, porque para él es una gran fuente de ingresos y además presiona políticamente a muchos países. Es que cortar la droga a Europa puede ser gravísimo. Podría ser gravísimo. Es así de fácil. Si solo tienes que cogerte un coche e irte. O coge que la gente coja el Google Earth y lo vea. Es que es así de fácil. Hay un campo de drogas. Bombárdéalo. ¿Está? ¿Está usted a favor de bombardear los campos de marihuana y de hachis de Marruecos? Sí es la solución. Lo que pasa es que desde el Ministerio Interior justifican el desmantelamiento. ¿Cómo que no es la solución? Perdona. ¿Les dejamos, no? Entonces se sigan. No, no, no. A ver. Bien. Por lo visto. Es mejor, es mejor. Es mejor que actuar con el gobierno. La justificación del desmantelamiento de Loconsur, que es la unidad antidroga, supuestamente fue porque el Teniente Coronel de la Guardia Civil, en este caso David Oliva, que va a ser juzgado por corrupción o por supuesta corrupción en revelación de secretos y cohecho, se desmanteló a raíz de eso. Pero claro, desmantela es una unidad tan potente que tiene 150 agentes porque supuestamente el jefe de la unidad antidroga es presuntamente corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Eso podría ser extensible al CNI o a otros organismos que son de prioridad absoluta, que por el hecho de que el jefe de cada una de las unidades esté previsiblemente en una trama corrupta, te cargas toda la unidad. Eso no tiene ningún sentido. Estamos hablando de que esta unidad durante los últimos cuatro años que estuvo trabajando incautó más de un millón de kilos de droga y hubo casi 13.000 detenciones en este caso. O sea, entonces ahora esas detenciones lógicamente no se están practicando porque no existe esa unidad. ¿Qué ha pasado con esos 150 agentes? Ahora mismo no han sido recolocados en ninguna de las unidades de la Guardia Civil porque están esperando destino. Entonces, al final te das cuenta que el ministro del Interior, Grande Amarlaska, que no quiso además comparecer en el Congreso de los Diputados para no recibir la reprobación del Partido Popular, no da la cara cuando tiene que darla. ¿Por qué no ha ido el presidente del PSOE, en este caso del gobierno, a Barbate? Que es lo que tiene que haber hecho, ¿no? O sea, si realmente estás con la Guardia Civil y estás con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿por qué no te presentas allí? Eso sí, va a los Goya y a un desfile de moda, pero por ejemplo no es capaz de presentarse allí. O sea, que falta de sensibilidad, ¿no? En estos casos, al final, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente, que son muy profesionales en España, nos han defendido y nos están defendiendo de la delincuencia, que viene ya no solo el tema de la droga, de la violencia. Entonces, creo que necesitan un apoyo y aquí no lo ha tenido por parte el ministro del Interior, pues claro, el presidente del gobierno que tenía que dar la cara y fue el otro día precisamente el líder de la oposición, Núñez Fijo, a mostrar su solidaridad, ¿no? O sea, entonces es un suma y sigue. Y lo hemos visto también en el Parlamento de Cataluña cuando ha intentado aprobar un minuto de silencio precisamente por la muerte de uno de los guardias civiles, que era de Barcelona, que era natural de Cataluña, y el Partido Socialista votó también en contra precisamente del minuto de silencio, ¿no? Al final, te das cuenta realmente que todo es política, es decir, no hacen ese tipo de cosas para no herir la sensibilidad de quien depende en el gobierno en este caso, que son los independentistas, es decir, al final está todo, o sea, todo está orquestado precisamente por eso, para que los independentistas no se incomoden y le puedan decir a Sánchez que se acabó la estabilidad del gobierno. Gracias. 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 Gracias.